Hola amigos, muy buen día. Mi nombre es Oscar González, también me pueden decir el Logan o el Dog Logan. Nada más vengo aquí pues a presentarles lo que es mi canal, hago lo que son unboxings, a veces un tanto de la reseña de los juegos y pues estoy aquí pues para ayudarles y para traerles algo de diversión, algo de conocimiento y una que otra entrevista y diferentes sucesos que pueda aparecer en el mundo freaky aquí de Monterrey. Recuerden suscribirse y muchas gracias, jueguen algo diferente.